Hola amorcitos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, ya que hoy es un día muy especial para ti. ¿Sabes por qué? Porque te voy a contar un cuento. Bueno, no te lo voy a contar, lo vamos a ver juntos y te voy a ir explicando algunas cosas. ¿Estás listo? De preferencia dile a mami que tiene unas galletitas o si tienes unas palomitas y ponte cómoda o cómodo. Let's start, vamos a empezar. Muy bien, el cuento se llama Rodolf de Red Nose Reinde. Vamos a ver. Aquí está. Dice, once upon a time, hace mucho tiempo, en el Polo Norte, vivía Santa Claus, que en algunos lados es conocido como Nicholas. Y él estaba con la señora Santa Claus, los duendecillos y los renos. Santa, being Santa, was busy arranging gifts with the help of his themselves. Santa estaba muy ocupado, ¿verdad? Envolviendo regalos con sus ayudantes. But this time, Christmas was going to be different. Pero esta vez, la Navidad sería muy, muy diferente. Santa was about to get a very special gift himself. Porque Santa tenía un regalo muy especial. On a cold night, an adorable little reindeer was born. Una noche fría y oscura, nació un pequeño reno, muy especial. His name was Rudolph. His name was Rudolph. Su nombre fue Rudolph, Rodolfo. ¿Has escuchado hablar del Rodolfo, el reno, Rudolph? Pues esta es la historia. But this little guy was not like the other reindeers. Pero este pequeño reno no socializaba mucho con los demás. He was born with a glowy red nose. Debido a que tenía una red nose, una nariz roja, y lo hacía muy especial y muy diferente de los demás. But Rudolph couldn't see why he was special. Aunque él nunca se sintió diferente. Siempre se sintió igual a los demás. Have you seen Rudolph? How strange is his nose? So bright and red, like a clown. Pero los demás renos no eran muy buenos con Rudolph. Porque se burlaban de él por su nariz. Decían que se parecía a un clown. Y un clown es un payaso. Se reían de él. Y mira, it's so big about the nose. Decían que su nariz era muy, muy grande. Eso no se debe de hacer. No te debes de burlar de los demás. No reindeer has such a big, round, shiny nose. Look how funny it looks. Todos los renos se reían de Rodolfo por su nariz. No se creía que hizo a Rodolfo sentir muy mal. Rodolfo siempre estaba triste que él era diferente y se sentía que fuera de su nariz. Y finalmente Rodolfo se fue sintiendo triste, mal, y se fue alejando de todos porque no le gustaba que se burlaban por su nariz. O de su nariz. Why did I have to have such a bright red nose? Everyone just makes fun of me. Yo no sé por qué tengo esta nariz roja. Si todos los demás se burlan de mí. Nobody plays with me. Nadie quiere jugar conmigo. Nobody plays with me. I'm good for nothing. No soy bueno para nada. Rodolfo would know very soon that Pero lo que él no sabía es que pronto su vida iba a cambiar. But this too was a gift. That night was in fact Christmas Eve. Esa noche en vísperas de la Navidad Algo especial le iba a pasar a Rodolfo. Santa Claus was getting his reindeers together to fly around the world. En ese momento Santa Claus estaba reuniendo a sus renos porque iban a volar por todo el mundo. Around the world. The elves were working hard. Y los duendecillos de Santa trabajaban a marchas forzadas. Some were clearing the snow, while some were packing Santa's bag with gifts. Algunos quitaban nieve porque caía demasiada y otros ponían los regalos en el trineo. Y checaban la lista de todos los niños que se portaban mal y que no les iba a tocar nada. Pero también en la lista estaban aquellos niños que se portaban muy bien. ¡Oh, oh, oh! ¡All right, everyone! ¡We don't have much time left before we have to leave! ¡Oh, oh, oh! Llegó Santa Claus y dijo, ¿Todo está bien? Recuerden que no tenemos mucho tiempo y que tenemos que estar listos para salir. Le dice, ¿qué hay de tu saco rojo y no te has peinado? Pero, ¿cómo se va a peinar Santa si no tiene ni un cabello en la cabeza? Don't worry, le dice, no te preocupes. Don't worry, it won't take me very long. My dear husband, you only have a few minutes left. Y en menos de lo que canta un gallo, Santa estaba listo. ¿Ya lo viste? Listo para salir. Y también, cada año tenemos que hacer el saco más grande porque Santa Claus engorda y ya no le queda. Santa. Ha, 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 ha. It was then that Peppermin sticks, Santa's wisest elf, came running to him, looking very worried and anxious. Santa, Mrs. Clive, I have some bad news. Pero en eso llega un bendecillo con malas noticias. Bad news. Parece que hay una lluvia hermosa en todo el mundo. ¡Todo lluvia! Incluso nuestros ojos de reina podrían luchar para verlo. Dice que había una neblina tan espesa que no se podía ver nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no es bueno! Esto no es nada bueno. Tengo que llevar los regalos a los niños esta noche. Todos los niños del mundo están esperando por ellos. Puedo quedarles mal. Todos los niños del mundo están esperando por ellos. Todos los niños del mundo están esperando sus regalos. ¿Qué podemos hacer? ¡Ouch! Tenemos que pensar en algo. Tú tienes que pensar en algo. We have to think of something. We can just sit here. No te puedes quedar sentado aquí. Just sit here? ¿Quién puede ayudar? ¿Puedo conectar las luces en frente? No, las luces se caerán. No, las luces se caerán. Quizás podemos poner los jóvenes en frente. Dice... ¿Necesitas luz para ver? Dice... ¿Cómo que luz? Dice el duendecillo. Maybe... Tal vez, quizás... Si pusiéramos a los renos más jóvenes enfrente, sean capaces de ver a través de la neblina. Sí, porque recordemos que los renos ya grandes, pues a veces le falla la vista. Pero si ponemos a los más jóvenes, pueden ser que tal vez vean mejor. The fog. Negative. However young they are, this fog will be far too... Negativo. This fog, esta neblina, will be far too thick for. No es tan ligera. Es demasiado espesa. Too thick for any of them to see through. Well, then, you come up with a plan. Ven, vamos a hacer un plan. What can you think of? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Ah! ¡Chí! Y en eso, Rodolf estornudó y su nariz se iluminó. I think I might have found the solution. Pienso que podríamos tener una solución. Hey, buddy, Rudolph, what plans do you have for tonight? Y en eso, que le habla a Rodolfo. Hey, buddy, ¿cuáles son tus planes para esta noche? I hope you are free. Um, nothing special, Santa. Not a special, Santa. No tengo nada especial para esta noche. How do you know my name? How do you know my name? ¿Cómo sabes mi nombre? I know all of my reindeer's names. Yo sé todos los nombres de mis renos. Oh, there is Dasher and Dancer and... Está Dancer, Dancer. Brancer and Vixen. Brancer and Vixen. Comet, Cupid, Dunder and Blixem. Rudolf couldn't believe Santa knew all the names of his reindeers. Rudolfo no se podía creer que él se supiera todos los nombres de los renos. Again? All right. Así que... There is Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder and Blixem. Ho, 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 ho. What are you doing? There is no time for this. Y en eso, la esposa de Santa Claus lo regañó y le dijo, ¿Qué estás haciendo? No es hora para estar jugando o divirtiéndose. What have you thought of? Relax, wifey. Rudolf will help us tonight. Relájate, esposa mía. Rodolfo nos va a ayudar esta noche. Champ, won't you guide my sleigh tonight? ¿Te gustaría guiar a mi trineo esta noche? Rodolfo was surprised by Santa. Y la carita de Rodolfo se iluminó. No podía creer, ¿verdad? No podía creer que Rodolfo iba a ser el que guiara el trineo esa noche. Y en eso lo alistaron. ¿Estás seguro de que harás esto? Sí, mi querido. Claro que sí. Tengo un sentimiento. Él y su brillante red. Tengo un sentimiento. Lo presiento. Esta noche, Rodolfo Reno con su nariz roja nos guiará. El red nose me guiará para siempre ahora. ¿Todos listos para ir? ¡Ya! Wait, wait, just a minute. Safety first. On Dasher, on Dancer, on Prancer and Vixen, on Comet, on Cupid, on Donner and Blitzen. And Rudolph. Rodolfo, to the top of the porch, to the top of the wall. Now dash away, dash away, dash away all. Santa's sleigh moved slowly and then took off into the night sky. Rodolfo was nervous. He was not sure of what he was going to do. Rodolfo iba nervioso. No sabía si lo haría bien esa noche. Reindeers were glaring at him. They all realized how special Rudolph is. Fue entonces cuando los demás renos se dieron de lo especial que era Rodolfo. And felt guilty about making fun of him. Y se sintieron mal de todas las burlas que le habían hecho, ¿verdad? As the night darkened, the fog became thicker. Rudolph and the others were struggling to see. Rudolph turned to Santa Claus, who was smiling at him. Now. Rodolfo iba contento de ver la cara de felicidad de Santa Claus. Oh, my boy. Now. As the fog was at its thickest, Rudolph closed his eyes and his nose lit up bright red. Y en eso, Rodolfo cerró sus ojos y dejó que la magia lo envolviera e iluminara su nariz. ¡Vieron cómo se le iluminó la nariz a Rodolfo y con eso pudo guiar a los demás renos! And his other reindeers, of course. Santa was able to deliver every present to every... Santa was able to deliver every present to a brave child. Cada niño recibió su regalo de parte de Santa. On Christmas night. Esa noche de Navidad. Wow. Every child on Christmas night. I told you, didn't I? You are my special boy. Como te dije, Rodolfo. You are special, my boy. Tú eres mi chico especial. You will now always guide my sleigh with your shiny, glowy nose. Desde ahora serás el guía de mi trineo. You are my Christmas gift. Tú eres el mejor regalo de Navidad que he recibido. Le dijo Santa a Rodolfo. So as it came to pass, Rodolf would now forever lead Santa's sleigh. Y a partir de entonces, Rodolfo era el que guiaba el trineo de Santa. Through the night, through fog, through snow, Rodolf would be right in front to guide them. No importaba si nevaba, si estaba oscuro. Rodolfo era capaz de guiar a los demás. Isn't it amazing? Rudolph used to worry about his nose and how special it turned out to be. Y a partir de entonces, todos los demás lo miraban con mucho respeto y cariño. Al final del día, él se sentía realmente especial. Así que la próxima vez que tú mires hacia el cielo y veas que pasa el trineo de Santa, podrás ver la nariz roja de Rodolf. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Te gustó la historia? ¿Sí? Bueno, pues es un cuento de Navidad muy tradicional, ¿verdad? Que yo te quise contar el día de hoy. Espero que te hayas divertido. Y bueno, que estas vacaciones descanses, estés con tu familia. Recuerda que eso es lo más importante. No tanto es recibir regalos, ¿sí? Lo más importante es que tengas salud, que estés en familia y que estés muy bien. Cuídate pronto. Nos vemos. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Te quiero. Recibo un abrazo. Mis bendiciones desde aquí. Y nos vemos pronto. Merry Christmas.